Tengo frio Hey, que grande estaba Hey, pero en este lado como que fuera al río, va? Fíjame, ve, mire, ve, que ha llovido demasiado Ha llovido, pero... Aquí, este, venimos de allá, verdad? Bueno, mi papá y ellos vienen de... ¿Cómo es? Mi papá, mi mamá y Chandito vienen allá de grabar Nosotros nos habíamos quedado por ahí Y ya vamos camino a la casa Y nos encontramos con esto que está bien inundada la calle Y la tormenta que ha caído Ajá ¿Cómo los pasamos? No los pasamos, miren allá que ellos potreros como se ven Es que las quebradas se han unido aquí y parece río Yo sí conozco Parece río aquí Creo que lo va a tocar dormir aquí Le puede hacer un acercamiento El potrero de Irma, va? Ahí Chandito, miren, ahí es como que fuera un río allá, ve Es el río completo Es que se unen dos quebradas, creo yo Sí, ahí Allá está la troca, ve Cuatro ¿Cómo se va a pasar ahí esas quebradas? Vaya Depacito Pero ni un carro alto no se pasa aquí Ya digamos, no Es que allá viene, miren, allá viene la acorrentada de la otra quebrada Es que hay como tres aquí Hola Dianita, que le diga por qué no quería los videos Hola Dianita Contale Dianita, ahí claro Es que siempre, como siempre, ay, yo digo, ay, es que para qué voy a ir a los videos, ay, que yo no quiero, por esa razón, es que no voy a los videos y a veces, ay, que me duermo y hasta allí se van a grabar algo como mi papá o la cecilla, entonces me quedo yo dormida y a veces yo me hago la dormida para que me vaya Como les dije, yo a veces me hacía la dormida para que, como mi papá o la cecilla, bueno, la cecilla, que dicen, ay, está dormida solo, nosotros nos vamos a ir, ella no, entonces yo ya cuando fueran en el carrito, en la cacharrita, yo me despertaron súper alegre y a jugar pues Es que vos no te guste los videos No, no, pero vas a ir de vez más Pedirle disculpas, papá Una disculpa para todas las suscriptoras y los suscriptores, un saludito Y pues sí, es una gran creciente allá que casi, 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 casi lo vamos para que quiera el río No es río, pero allí se hizo río todo, pero bueno, hay que aguantar Por eso, va Un saludo Dianita, mandes un besito a tu vida Un saludito Un besito Un saludo Pero, tormenta Es enorme, pero es que hay ramas en las calles, papá Allá está más la tumba, son allá arriba Hay ramas en las calles, papá Oiga, allá no me voy a grabar, no están los niños Ajá No, vamos a tratar de que baje un poquito Sí O sea, que me mojo los zapatos y los hombros Ay, verdad Para cubrir el teléfono Sí Ahí, parotas, me andamos a resumen Ay, así me dijeron que os estaba mencionando ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Dianita? ¿Arreglaste el vestido, hija? Ese vestido, arregléselo Y la jacita de vieja ¿Traviesa qué? Ay Chantito Es que aquí con frío, pero ahí vamos ¿Una taza de café o de chocolate? ¿Vas a decir? Ay, sí Ay, yo ya sé que está en la casita ¿Cómo que dice aquel chiste, Dianita? Quiero café No hay azúcar Ay, papita Está creciéndolo Allá arriba vamos a grabar Sí Vamos a grabar No es fácil de que se lo te apaga Aquí hay que grabar todo lo que los pasa Pues sí Lo más difícil es que el carro que andamos llevando es demasiado bajito Muy chiquito ¿Cómo? Necesitamos una troca de la calle Sí De las que andan, esas voy son aventuras De esas, de esas algodillas primero, Dios No, con ellas ya no hubiéramos pasado Ya hubiéramos ido Si Si más adelante la quebrada está más grande lo vamos a grabar y si no pues lo dejamos hasta aquí Ahí nos vemos a ratito Ahí hubiéramos Fuerte Ahí hubiéramos Fuerte Aquellas de allá no nos dejan pasar No, no, no No, si no No, si no está fuerte Dianita, ve para acá Dianita No, usted no ¿Puede llevar? ¿Ah? No No, no, no No, no, no 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 Si Si Es que esta quebrada viene desde el jardín El jardín tiene Ajá, por eso es que es fuerte Vea Dianita Dianita ¿Crees que te pasas nadando? No ¿Ah? No No Bien parqueado nos quedamos Si Vea, ahorita no pasas nadie Estamos aquí vea Todo lo supo suspenso pa ¿Ne? ¿está? ¿Estos mojados andamos? Todos mojados como que hubiéramos pollito ¿Estos mojados andamos? A nosotros Lo da de todo Los toca Venga Si fuiste a salir por ya ni esa creciosa quebrada ¿Estamos? No hubiera que quitar más piedra Yo como andaba manejando No se puede mojar uno Así ya me paso Así ya no pego ahí ¿Y esa? Vaya, ahí nos pasamos creo Es que ya no estamos Allá andate al otro lado Allá andate al otro lado Pero allá no nos vamos a pasar Y es que es sin bordo de piedra aquí allá Bueno, ya vamos a ver Vamos a ver si es que va a pasar o no va a pasar Allá andate al otro lado ¿Qué? ¿Qué hay? Muchas gracias Gracias A ver si es contento